El muro habla sobre algo que tenemos en común. Ese es el tema del festival. ¿Qué cosas tenemos en común? Europa y América, los latinoamericanos, que nos une. Y yo he escogido el tema de la madre porque creo que es algo que todos tenemos o hemos tenido porque venimos de una madre forzosamente. Entonces, la Virgen de Guadalupe en México representa a la madre. Hay un ídolo detrás de ella, un ídolo prehispánico mexicano, azteca, que se llama Coatlicue. Coatlicue en México es la madre de todos los dioses. Entonces, yo quise fusionar algo precolombino de mi país con algo que nos han traído los españoles, en este caso la Virgen de Guadalupe, pero que tienen los dos significados, los mismos significados. En Los Ángeles, California, se dio mucho pintar murales con el tema de la Virgen de Guadalupe. Este es un barrio fuerte, por lo que a mí me dijeron. Es un barrio que presenta ciertas problemáticas. Y yo creo que un mural de la Virgen siempre va a ser bien recibido por la gente adulta y por la gente pequeña. Creo que estoy muy interesado en la energía humana, en la cosmogonía, pero principalmente en el poder que emergemos como seres vivos, más que como humanos. Mi mensaje es ese, es energético. El street art es una rama del graffiti en mi caso, porque yo empecé pintando graffiti, empecé poniendo mi nombre de manera ilegal en las calles y después fue una evolución. Entonces, para mí el graffiti es el padre del street art. Cuando tú escoges pintar graffiti, murales, tienes una libertad. Entonces, todos los seres humanos somos individuos, por lo tanto todos tenemos un pensamiento adentro que debe ser respetado. Si tú tienes una forma de vestir, yo debo de respetarla, porque tú elegiste vestirte así. Yo escojo cómo me visto y es así como cada muralista debe de escoger qué pintar y nadie debe de decirle qué hacer. La raíz del street art es la libertad de hacer lo que se nos hinche el huevo. La raíz del street art es la libertad de hacer lo que se nos hinche el huevo.